Amigos de Diario TV, nos encontramos en una de las decenas de estaciones de servicio de gasolina donde podemos ver que prácticamente la afluencia cada vez es menor por el consumo tan bajo que se ha dado de combustible en las últimas semanas y es que esto obedece a que a partir de mañana ya se va a presentar el tercer incremento del año en los combustibles es prácticamente el último día que vamos a ver la gasolina magna en un dígito a partir de mañana entra en vigor el tercer incremento del año y ya sube a 10 pesos dos dígitos la gasolina, algo que no se veía desde hace ya muchos años y esto fue lo que nos comentaron algunos de los consumidores pues cada vez sube más, no alcanza, nomás los salarios no suben ¿Cuánto le pones normalmente? 50, no hay mucho que ponerle, cada vez sube más ¿Cuánto te rindes y cuánto pones? No, pues una ida al trabajo y regresar, nada más, es que no dura nada ¿Cuánto le pone gasolina? Hasta dos veces al día ¿Cuánto le pone? 50, mira ¿Pero sí le rinde así? No, no rinde, entre más le pongamos rinde más Nomás que sabrá Dios qué pueda pasar en el día Sí ¿Cuáles son las prioridades ahorita de gasto? ¿La gasolina podría ser más? Pues la gasolina podría ser una de ellas, porque necesitamos en qué movernos ¿Ya está casi al mismo precio que la leche? No hombre, ya, ya está para un litro de leche, batalla uno No, pues están pesados 99, está muy caro Deberían de bajarla, ¿no? Porque no, hombre, nos afecta mucho en la economía Uno que sale todos los días, va y viene Yo le he hecho casi 100 pesos diarios Imagínese ¿Y con eso apenas? Sí, apenas ¿Cuántos cilindros su camioneta? Seis Pero apenas doy una vuelta como de aquí a San Lorenzo Ida y venida y se van los 100 pesos ¿Y esto para qué lo utiliza la camioneta para trabajar? Sí, para el trabajo Hacemos carpinteros y vamos y venimos Y vamos para arriba y para abajo Y con 100 pesos es una vuelta nomás Sí, apenas ¿A qué hora se va a reducir más? Sí Fíjense Ya va a 100, ahora a 70 Y yo creo que cuando venga van a hacer 50 Y al rato ya a ver cómo le hacemos A pie No hay que dar de otra, va Algo que mencionan sin duda los consumidores del combustible Es que ya está el precio prácticamente A la par de otros productos de primera necesidad Como la leche En promedio el litro de leche cuesta 11.50 pesos Ahora la gasolina a 10 pesos la magna Vamos a continuar aquí en Dario TV En esta desafortunada No, 5, 4, 3, 2 Vamos a continuar aquí en Dario TV Mi nombre es Antonio Rebollero